¡Vamos, felices! Italiana Genovesa, actriz, dramaturga, directora y productora teatral. Más de 50 años de trayectoria que consagran a Liliana Ross como una de las actrices más connotadas a nivel nacional. Con solo 7 años, llegó a nuestro país junto a su familia, arrancando de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos un bisabuelo que era dueño de un salón de baile y de una pista de hielo, de patinaje en hielo. Y le bombardearon el salón, que era el Lido. Estaban súper traumatizados por la guerra. Feo proceso. Dos personajes emblemáticos dentro de su carrera. Luciana Álvarez en La Colorina, transmitida por las pantallas de TVN en 1977. Y Valentina Fernández en Machos. Producción que gozó de un éxito absoluto y que, entre otras cosas, ayudó a levantar la alicaída área dramática de Canal 13 en 2003. Bueno, La Colorina creo que fue un tremendo personaje. Qué rico que te den dos papeles tan, sí, potentes y como con caldo, caldúos, ¿cachai? La Colorina, tremendo papel. Y creo que ella lo encaró muy bien. Y la mamá de Machos, o sea, es como una historia en la televisión chilena. Con Liliana hemos trabajado en la televisión. Ella tiene un enorme carisma cuando la escena de ella en que moría en Machos, ¿no es cierto? Bueno, Chile entero se quedó callado, ya guardó silencio Chile entero para ver la escena en que moría el personaje de Liliana. Una de sus principales características es el garbo propio italiano que lleva en la sangre, el cual se replica en cada paso que da. Somos todas súper italianas. Lo primero es que siempre dice cosas que no hay que decir, que nunca tuvo pelo en la lengua. Es súper pasional. Bueno, el cuerpo de mi mamá siempre fue muy tan, como mina, como mina, así como... Y un carácter. Sé que tu mamá se cambió el apellido. Que ella de verdad no es Liliana Ross. Mi mamá es Liliana Brescia, que es su apellido paterno, digamos. Brescia, como la ciudad, se escribe. Y el dilema era que era un apellido difícil de pronunciar. Entonces le decían Brescia, 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 Brescia. Y ahí mi mamá dijo, yo como sueño con ganarme el Oscar, me voy a poner un apellido que se lea. Como se dice en todos los idiomas. Tanto en inglés, fundamentalmente, y en castellano. Y eso es lo que hizo. Admirada por ser una de las mujeres más sexys de la época. Pretenciosa con su edad real. Personifica una oda a la moda. Amante del buen look. Es una de las íntimas amigas del diseñador nacional Luciano Brancoli. Quien falleció el 16 de mayo de 2016. Pérdida que caló profundamente en la actriz. Luciano Brancoli quería mucho a Liliana. De hecho, Luciano la ayudó en todas sus obras. Es un hombre muy generoso. Todos lo queremos mucho en mi familia. Y yo de Luciano tengo en mi casa el perchero que usaba Luciano en su taller. Yo creo que eran dos amigos. Luciano era un tipo súper generoso. En eso se parece un montón a mi mami. Es denominada por sus pares como la sucesora de la actriz y cantante nacional Malú Gatica. Quien en una íntima conversación con Liliana le confesó que era su heredera natural en las tablas. Mi debut como actriz es una obra que hace la Malú, mi mamá y yo. Una obra súper, pero súper vanguardista para la época. Es una monja que la encuentran embarazada en un Chile que era, pero no, era de un catolicismo, pero cerradísimo. Esas mujeres que hicieron tanto por este país, entre las que está mi mamá, Nelly Meruane, la Delfina Guzmán, la Gloria Muchmeyer, la Carmen Barros. Bueno, me olvido algunas, pero son todas secas. Su primer amor, a primera vista por cierto, fue el director de teatro y televisión Hugo Miller, 19 años mayor que ella. Fue su profesor en la Escuela de Ensayo de la Universidad Católica y la guió en sus inicios sobre tablas. Contrajeron matrimonio en 1963. A los nueve meses nació Daniela y con el tiempo llegaron a complementar la familia Vanessa y Moira. Una mujer fuerte, valiente, muy trabajadora y corajúa. Divertida, apasionada y súper comprensiva. Una mamá muy generosa y con mucho sentido del humor. La verdad que ser hija de la Lili ha sido un placer, no menor, debo decir. Debido a una afección cardíaca que padecía desde los 46 años, Hugo muere en 1997 a los 72 años. Y Liliana tiene que afrontar la vida junto a sus tres hijas y sin el amor de su vida. Éramos mujeres grandes, o sea, igual el hombre resistió bastante, la acompañó. Yo creo que llegaron a ser adultos grandes los dos juntos. ¡Suscríbete al canal!